Hola mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, ya está cayendo una lluvia bien fuerte en estos lugares. Gloria a Dios. Aquí tenemos al Pastor Sacón. Gloria a Dios. Y allá tenemos al Pastor Víctor de Jesús. Dios le bendiga. Hermanos, aquí estamos gozándonos de esta buena y rica agua. Amén. Así que esperemos cumplir con el propósito de Dios en estos lugares. Por encima de la tormenta, vamos a cumplir porque así Dios lo ha querido. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Pastor Víctor de Jesús es el hombre que Dios ha usado junto a su iglesia. Esos hermanos preciosos del Señor. Y el Pastor de la segunda iglesia. Vamos. Sí. Para traer 400 pastas de dientes, 400 cepillos, 400 interiores para niños y niñas, caramelo, champús, todo eso para la gloria del Señor. Amén. Ahí está el hermano Francisco. El conductor experto. Gloria a Dios. Pastor Bravo. Amén. Está cayendo realmente una lluvia bien fuerte, como ustedes pueden ver. Gloria a Dios. Pero esto es normal en estos lugares. Gloria a Dios. Queríamos llegar hasta la comunidad de Tapayo. Pero viendo la situación tenemos que quedarnos en medio camino. Porque es fuerte la lluvia para que no se dañen las cosas. Ura, que penene y hasta Ayomangatanda. Ura, ura.